Mi nombre es Ban Ki-moon, Secretario de las Naciones Unidas, y le doy la más cordial bienvenida a esta iniciada reunión de las conferencias de las partes de la Convención de Marco Climático de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta conferencia reúne a los 25 estados pertenecientes a la Conferencia Marco y aborda los avances de hechos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover compromisos y acuerdos con el principio de responsabilidad común, pero con diferencias, y sus respectivas capacidades de cada país para enfrentar este problema. Durante las 20 versiones anteriores, las negociaciones han fallado. Esto ha sido una responsabilidad de todos nosotros, por lo que les pido que en esta ocasión me ayuden a tratar de resolver esto y llegar a un consenso para no sobrepasar los dos grados centígrados que es esperado por el cuerpo académico y científico de todo el mundo en el que está representado en el IPCC. Bloque de países desarrollados, países en vías de desarrollo y países más pequeños en vías de desarrollo. Por favor, lean sus ojos. Unos 10 minutos para que vean la información que está pasando. Esto es muy importante que ustedes traten de entender cuál va a ser, cuál es el papel y la información básica que ustedes van a tener para sus negociaciones como grupo. Y también les voy a pedir que cada uno de ustedes se represente como un país. Por parte del grupo de los peces desarrollados está Adelita representando al Reino Unido, Mitzi representando a Rusia y yo por parte represento a los Estados Unidos. Yo represento Indonesia, yo México, yo China, yo Brasil, yo soy Chile, soy República Dominicana, yo Bolivia, yo soy Rwanda, yo soy Mali, Chile. Felicidades. 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 Felicidades, les hice la introducción y ya están asignando los errores, ¿no? Entonces les voy a dar una pequeña plática para pasar al punto número 3, que básicamente es lo único que ya les explicamos. Este es un ejercicio con un simulador que trata de agruparlos a ustedes como países en estos tres bloques. Si ven, aquí están por cada el grupo de países, la población, el porcentaje que tiene cada uno. Justo por eso es que en este grupo hay menos. Acá tenemos datos puntuales y acá tenemos datos en porcentajes. Por la población, cuánto le corresponde de estas emisiones, pues también sigue el mismo patrón. El porcentaje, los países desarrollados, están emitiendo mucho más. Ellos son los más, más, más. Todas las condiciones de cambio climático a ustedes van a impactar. Eso les tiene que quedar muy claro. Todo lo que no se haga en conjunto con todos, a ustedes les va a impactar. Y ustedes son un bloque muy fuerte, el cual en este momento están creciendo y ese crecimiento económico en los próximos años va a ser el que va a estar emitiendo más cantidad de CO2. Entonces ustedes tienen que ver de qué forma ayuda a sus compañeros. Ustedes tienen que ver qué les piden a sus compañeros. Y ustedes tienen que ver qué de lo que les piden ellos pueden ceder. Los países desarrollados para el 2030 sean los que estén emitiendo menos en términos porcentuales que los otros dos grupos de países. A ver, cuál sería su estrategia de negociación. ¿Qué es lo que necesitan? Ustedes están desarrollados y quieren mantenerse por lo menos ahí. Entonces, ¿qué es lo que necesitarían para continuar ahí y no perder algún interés económico? Ustedes van desarrollándose y tienen que ver qué es vital para mantenerse esa curva de crecimiento en donde van a tratar de llegar a punto donde están ellos. Y ustedes lo que quieren es salir de esa circunstancia y tratar de transitar primero al lugar donde están ellos y después a los del primer mundo. Entonces, como un país, ¿qué es lo que es clógicamente? Y como bloque, ¿qué es lo que harían? Tienen que pensar qué es lo que necesitan ellos de ustedes y ustedes de ellos para tratar de decirles, ¿sabes qué? Ustedes son de este grupo de países, a mí me interesan los recursos X, me interesa el uranio, en lo que yo podría invertir en energía atómica y diminuir emisiones. Esta es la línea negra, son las emisiones grandes que han estado pasando. Y estas dos líneas y colores son los escenarios de emisión del IPCC. Este es el más crítico, ¿no? Donde es el peor escenario que ellos están estimando. En el 2010 ya habíamos sobrepasado lo que ellos estiman. Entonces, ¿hacia dónde vamos países? Ustedes como delegados tienen que tomar una responsabilidad con respecto a eso y tienen que hacerlo ahora. Los impactos que pueden ustedes ver pueden ser desde comida. Sus países van a tener muchos problemas en estos rubros y conforme vayamos incrementando la temperatura, estos impactos van a ser mucho más fuertes. Entonces, deben de pensar en la población que tienen ustedes a su cargo. Ustedes están representando muchas, muchas personas. Entonces, por lo que les pido que piensen en esta imagen y traten de pensar que si, que conforme vayamos avanzando en el incremento de temperatura derivado de las emisiones de gases de efecto invernadero, los impactos van a ser peores. Y por desgracia, ¿para qué grupo van a ser más? Pensemos que en el 2100, los que están naciendo ahora van a ser más, alrededor del 2000, 2080 a 110, las asignaciones que están naciendo ahorita son las que van a tener este impacto. Si tenemos un incremento donde, si mantenemos las emisiones como están ahora, vamos a tener un aumento que puede ser desde 4 a 4 grados hasta 9 grados. Y a estas generaciones les tocará ya sentir un aumento igualmente. Nuevamente, hay que hacer algo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Manejarlo inevitable y evitarlo inimaginable. Entonces, por favor, les quiero que lo hagan. Y la meta de esta reunión, esta reunión tiene grandes expectativas. Como les digo, llevamos 20 años de no tener resultados. De hacer pequeños pasos, pero tenemos que llegar a un compromiso, un compromiso que nos permita que para el 2020, las emisiones que tengamos no sobrepasen los dos grados de niveles preindustriales. Entonces, lo que necesitamos es lograr un acuerdo para compartir los costos de mitigación y un fondo de adaptación para ayudar a los países menos desarrollados. Estas son las emisiones de cada una de estas actividades o de los países a lo largo del tiempo. Esta es la deforestación. Las emisiones derivadas de la deforestación que son elevadísimas. Tienen que pensar los países que tienen bosque, qué deberían hacer aquí. Ustedes, si quisieran intervenir en ellos y hacer algo, tienen que pensar cómo nos podrían ayudar para hacer esto. Los países en riesgo de desarrollo tienen, hasta ahorita están teniendo unas emisiones impresionantes como bloques. Pero si se digan también, aquí que está India y China, ustedes están teniendo un impacto impresionante. Tienen que ver de qué forma pueden solucionar. Entonces, y los países desarrollados, que son ellos, pues realmente sus emisiones han sido muy bajas. Pero si no hacemos algo, esto se puede disparar. Esta es una gráfica solo para ejemplificarles cómo son las emisiones de cápita, llegando a ser cerca de 4.3 toneladas métricas por persona. Esto es a nivel mundial. Pero si nos vamos a nivel de país, China se ha disparado muchísimo. Entonces, por favor, tenga de mente eso. Y bueno, Estados Unidos, Europa y el bloque de Europa se han caracterizado por haber tenido unas emisiones históricas que se han sido siempre muy elevadas. Entonces, por favor, considérenlo. Les pido, por favor, que empiecen a tratar de pensar en sus metas y compromisos como país, como bloque. Si ven ahí en su mesa está este pequeño pedazo de papel, donde van a ponerme aquí. ¿En qué momento sus emisiones van a ser la más elevada? Después, en este punto, ustedes pueden decidir si continúan con esas emisiones y después en qué otro punto esas emisiones pueden bajar. Este es el número 2. Y entonces, el número 3 sería a qué tasa, o sea, qué porcentaje con respecto a este pico, a qué porcentaje va a bajar esas emisiones anualmente. Ustedes van a tener que tratar de imaginárselo. Esta tasa de reducciones anuales, si ustedes establecen que sea del 1%, entonces en 5 años, este porcentaje va a bajar el 5%. Entonces, así va a seguir. Va a seguir 14, si es a 25 o 22. Y entonces, ustedes ya tienen que decidir de qué forma, hasta dónde pueden contribuir con la disminución de emisiones. Tienen que pensar económicamente cómo les podría afectar. Entonces, también tienen que pensar cuánto de la deforestación va a ser, va a ser abogada por cada uno de sus propios, una de sus naciones. Ustedes por tener la menores cantidad de bosque, tienen que pensar qué es lo que podrían hacer con respecto a los otros países. Y ustedes, cómo pedirles apoyo a ellos. Y la otra es tratar de hacer la forestación. La forestación es tratar de recuperar zonas perdidas, zonas que ya no tenían bosque. Y esto está dirigido más que nada a cambio de uso de suelo. Acciones de cambio de uso de suelo. Esa es la primera tarea. La segunda es tratar de crear un fondo, un fondo para ayudar a acciones de mitigación y adaptación, para hacer frente a desastres, agua y alimentos, para ayudar a inmigración y refugiados y para ayudar a la mitigación. Este es de un millón de dólares. Entonces, por favor, deben de pensar cuánto sería la contribución por bloque. Lo vamos a hacer acá. Y vamos a tener dos minutos para tomar estas acciones. Y las van a platicar. Bueno, nos van a platicar a Robert, para ver por qué de cómo van a hacer las decisiones. Gracias. 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 van a comenzar a bajar estas emisiones y entonces lo de red es la reducción de nuestros bosques va a ser pues lo más mínimo posible de punto 1 y nuestra área forestada va a ser pues un porcentaje más grande porque a pesar de que de nuestro territorio se extraen muchos recursos materiales pues deseamos que sea una aforestación de punto 8 entonces nosotros los países en desarrollo llegamos al acuerdo de que vamos a dejar de emitir en el año 2030 más o menos consideramos que en unos 15 años podemos hacer eso y que bueno eso se mantendría durante 15 años y sería hasta el año 2045 cuando nosotros empezaríamos a tener reducción de la emisión y bueno pues en esta era la parte en la reducción de emisiones anuales hemos pensado más o menos un 1% lo consideramos esto si en 1.5 o 2% pero se nos haría bueno se nos hacía más difícil llegar a esa parte entonces lo dejamos al 1% ya que a 45 años esta tasa sería de 60% entonces pensamos que unos 40 por casi 40% En reducción de emisiones anuales pusimos 1.5% este valor está tentativo a cambiar a 0.5% en de que si en China e India no firman un porcentaje igual al de nosotros entonces nosotros no vamos a respetar este valor y lo vamos a poner al 0.5% en vista de que nosotros ya tenemos números negativos en vista de que nosotros tenemos ya menos 16 menos 30% ustedes ya tienen más 200 y demás entonces es por los compromisos igualitarios en la reducción de los proyectos de los proyectos de la emisiones anuales a 1.5% nuestros sectores forestales se encuentran bien protegidos nuestros bosques de captura de carbono no se dañan y no se tocan y se encuentran en expansión entonces nosotros creemos que 1.5% es adecuado. En cuanto a forestación también podríamos poner 1.5% en vista de que estos sectores o áreas naturales protegidas pueden crecer y podamos tener focos de captación de carbono aún más grandes y la contribución al fondo de miles de millones también está propensa a cambiar en vista de los países del G-20 el G-20 involucra también a los países en desarrollo pues a ustedes y entonces nosotros estamos dispuestos a cooperar con la mitad solo si la otra parte del G-20 colabora con la otra mitad. Esta configuración que ustedes hicieron ahorita de las negociaciones que acaban de tener son compromisos son compromisos que ustedes van a cumplir que lo describan aquí y este es un compromiso. Entonces esta configuración es lo que nosotros estaríamos emitiendo a nivel global. A nivel global ¿ok? Entonces ¿por qué no echamos una vista a ver qué pasaría con esta configuración? En cuanto recuerden el objetivo ¿cuál era? No, 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 el final, el final, el final. Yo no lo acuerdo. Ah, sí, no sobrepasar. Ah, sí, no sobrepasar. Bueno, ese era el objetivo principal. Este es el simulador que nos va a ayudar a entender de qué forma las contribuciones que están haciendo ustedes nos van a ayudar a que tengamos, a no sobrepasar los dos grados a nivel candidato, como temperatura verde. Entonces tenemos los países desarrollados, los países en vida de desarrollo y los países en vida de desarrollo más pequeños. Aquí están todos los compromisos que me pusieron ustedes allá. Como resultado, me va a dar las emisiones de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque ya gracias a la FAO tengo en el modelo varios de sus datos, todos sus datos ahí introducidos. También tiene ahí este modelo, las emisiones derivadas de deforestación y cambio por secuestro derivado de aforestación. Metiéndole estos valores podremos saber cuánto es lo que estamos secuestrando. Emisiones y remociones en CO2 y CO2 equivalente para cada una de las comunidades a nivel planetario. Pero también lo más importante, ¿cuál sería el incremento de temperatura por medio del mar y cuál sería el incremento del nivel del mar? Como les dije, si tomamos malas decisiones, a ellos a los que les va a ir mal. Yo puse la configuración esta y empezamos con la configuración que propuso Estados Unidos para la red. Punto 5 y punto 5. Y ahorita ponemos las hojas para quedar. ¿Cómo es cómo cambia allí? Esta es la gráfica de concentraciones atmosféricas. Vean cómo esta es el... como si seguíamos a... como estamos ahora. Y la roja, bueno, no es roja, pero es esta. Como hicimos nuestras propuestas, por lo menos en concentraciones estaremos saliéndonos de los rangos en donde nos permiten que las partes por millón sean mayor que 450. La temperatura. ¿Cuánto le ayudamos a que van a tener la temperatura? Bueno, 13. Entonces, realmente, seguimos teniendo temperaturas que sobrepasan los 2 grados en liga. Vean cuánto es lo que se estaría incrementando el nivel del mar. ¿Haciendo, chavos? No se pudo. Quedaron sumergidos en el mar. Con nuestros mejores, este, como lo pensábamos, con un poco de información. Ya lo sacaron del mar. La jali de la contra. Eso fue dignamente para nuestro modelo. Considerando la configuración esta, todos los demás van a ser grande. Se han hecho simulaciones y los resultados son muy semejantes a los que obtienen los de IPCC. Entonces, la verdad, es la precisión de esto que estamos corriendo ahorita es muy buena para el ejercicio. Entonces, ahorita va a poner el de desarrollados y el desarrollo. El desarrollo es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Veamos cómo les fue a los que propusieron eso, ¿no? Subieron un metro, ¿no? No me fijé en el otro cuánto subieron. De la moda anterior. Entonces, bueno, por desgracia, también esta configuración incrementa. Por ejemplo, aquí está una imagen entre el río Indus en la frontera entre India y Pakistán. Una simulación es como solamente subiéndole un metro, se empieza a subir. Y esto subiendo dos metros, ¿no? Ay, ya no más. Les voy a pedir que hagan una segunda ronda de decisiones. Y en esta ocasión, ya les voy a dar menos tiempo. Vamos a modificar esto si lo quieren mantener o inclusive si quieren mantener las condiciones como están ahorita en decisiones. Como quieran. Pero ya saben cómo funciona esto. La cosa es que está en que nosotros sí podemos subir la tasa de captura de la curva. Pero solamente ustedes suben sus... O sea, si ustedes también ponen la tasa igual que nosotros, lo mantendremos arriba. Solamente si China y India firman que también van a ponerle tope a sus decisiones. O sea, en Finlandia no voy a probar el país. O de aquí para nosotros. Nosotros pusimos 1.5 o 2. Ajá. Todos todos que pongan 2. Eso es un punto. No vamos a poder contribuir. No, eso es un punto. Pero igual le hacemos una fecha que se puede tomar 5. No, ¿por qué no ponen ustedes un 2 y necesitarse un 1.5? Ajá. Sí, acá. O nosotros un 2. ¿Aquí? Eso sí. Y las contribuciones del fondo económico son parte del G20 y eso es un dato que se nos creen. Entonces, les toca la nicha y ustedes 20. ¿20? 20% de acuerdo. No, 10%. Son un grupo mayor. 10%. ¿Y qué les fueron dos? Están llegando a la clase. Pónganse un 50% porque son los que han contribuido 60%. Y ellos 40% han contribuido ¿de cuánto? De 80%. De 80%. Nah. Pero recuerden que ustedes van a admitir más de 40. 40, 40. Porque no tenemos dinero. Bueno, vamos a admitir 114%, nosotros un 32%. Pero ¿por qué ustedes cuentan con la tecnología y con los padres? Pero ¿cómo se creen sobre qué? Mira, ¿podemos hacer esto de la tasa si también negociamos bonos de carbón? 50, 40 y 10. Va, pero sale. No. 60, 30 y 10. 60, 30 y 10. 60, 40 y 10. Es que no manches, ustedes se creen el 80%. Pero ustedes por muchísimo más de 50. Por eso, imagínate, un país de Estados Unidos emite lo que hay muchísimos países. Pero el capital está emitiendo barrio. China ya está emitiendo más y van a crecer 117%. ¿O es cierto? No, pero tiene nada más rápida que la India. No, esto es la India. Ahí. Acá. China y China van a aumentar sus emisiones. 50, 40, 10. Aparte, nosotros ya lo estamos haciendo. 55, 45. 60, 40, 10. Ahí. 50, 40, 10. 50, 40, 10. 50, 40, 40, 40, 40, 40. 50, 40, 50, 40, 40, 50, 40, 50, 40, 40. de acuerdo son los porcentajes? 5, 6, 5, 35 A ver, pues ven Capitán América A ver, Capitán América 5, 35 Cris, ¿qué opinan? 55, 35 Hay que considerar que el 20% de los países ustedes son el 50 y tantos porcentajes Las economías también están mucho mejor Bueno, o sea, están en vías emergentes tienen a China y a India tienen frutas y perdón No, luego brotan avanzado Ya se van a ir a pizarro No se puede cambiar No, 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 no No, 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 no Tienen que haber un consenso porque si no no lo van a cumplir Y China va a estar ahí Y la India Tienen que llegar un puente Ya en la tasa de reducción de emisiones animales ¿Qué? 2% y 1.5 2 y 1.5 Y ellos quedan 5 Nosotros 1 por ciento Ustedes 2 por ciento Pero la cosa está en que China y no tiene ahorita una tasa más grande que la de Estados Unidos Bueno, que los ve desarrollados Ya habíamos quedado muy bien No, 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 no 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 No, no No, no Ya 2 y 1.5 2 y 1.5 2 y 1.5 2 y 1.5 Ahora le estamos a ver, país pobre y bombardeado. Entonces, si lo vamos a poner así, te va a mi propuesta. Entonces, en el área de aforestación y en red, ustedes tienen que aumentar nuestros valores, y nosotros los vamos a dejar en punto 5. Los bonos de carbono son del grudo, son del fondo. Tenemos que estar emitiendo uno. Sí, pero tenemos que... Ah, eso sí, ustedes tienen que hacer producciones anuales. Pero nosotros estamos en número 8. Ahí hay punto... Súbelos al punto... No, punto 8, punto 9. No, pero ustedes están emitiendo esa parte. ¿Y ya? No, ¿qué pasó? ¿Y es que además nosotros? ¿Eh? No, nosotros dijimos que lo dejábamos igual y nosotros cambiábamos esto. Sí, si no, ustedes lo suelen igual y también nos vamos igual en red y en área de aforestación. Bueno, entonces, ¿no podríamos hacer tanto punto? O sea, no. No se está decimiento muchísimo. O sea, es que vamos a estimar, pero... O sea, realmente... Exacto. ¿En qué caso tiene que ser? ¿En qué caso tiene que ser? Oye, yo sé, tengo una idea. O sea, si lo ponen en dos y aumentan sus años, o sea, el freno de las emisiones y el comienzo de reducción de emisiones. Es que entonces, en ese caso, primero ellos tienen que... Ay, ya. No, empieza tú. Es que también hace pruebas que dicen, ¿no? De que siempre queremos tener lo mismo que el otro país, ¿no? O sea, debe de ser como lo que tú tienes que dar, que ofrecer, ¿no? O sea, si este no se va, yo no hago. O sea, es como quedaba, pero no se me... O sea, independiente. O sea, es personal. O sea, es Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos. Otra vez, o sea, no la hubo en casa. No, macho, pues con razón y pura matazón. O sea, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Crees que eso era suficiente, Miguel? Sí. Pues ahorita lo vamos a ver en el escenario. Yo creo que eres así. Sí, en el escenario. Sí, yo también. Claro que se pueden. Los años se pueden cambiar y aquí este puede aumentar. No. No. Estos aumentan. Ah, ¿verdad? Si se aumentan, este puede ser todo. Hay como un seda. Hay como un seda. O sea, por favor, bien. Les voy a recordar Instagram. Este sería como si siguiéramos, si siguiéramos como estamos, ¿no? Ajá. Y este sería, entonces, el año en que tienen máximo de emisiones y ya van a sostenerlas. Más bien ustedes deberían de comenzar, de disminuir su año de comienzo de reducción de emisiones. Y entonces, el siguiente año, perdón, el siguiente año es cuando empiezan a bajar. Sí, sí. Entonces, el siguiente año es cuando empiezan a bajar. Sí. Tenemos muchos fondos. Entonces, si se pican... Ya, ya, ya. Me sirvo cuenta que no todos los países somos nosotros, y la mayoría está en África, no todos tienen bosques. Pero sí tienen pastizales que también capturan carbono. Sí, tenemos pastizales. Y serbas. Tenemos el mayor cambio de uso de suelo en el continente africano. Y no tiene nada de dinero ese continente. Sí. Sí, hay un fondo. Pero es que el fondo no los va a ver. No sé tanto. A nosotros nos pasa lo mismo. Nuestros años son muy cortos para las metas que estamos planeando. O sea, nosotros de firmar podemos firmar. Pero de cumplirlo, o sea, a ustedes les queda muchísimo más fácil cumplir todo eso. Hablamos de eso entonces. Ustedes bajan sus años y ponen los de los países, entonces también los vamos a bajar. O sea, ustedes van a poner 2030, 2050, nosotros podríamos bajarlo a 2020, 2035, y ustedes pueden mantener 2030, 2045 o 2040. Sí, ustedes acuerden que ustedes cambien sus años, pero también... ¿En cuánto quedaría lo de ellos? Ellos tomarían el valor de nosotros. No. Bueno, pero... No, mejor año 2000. ¿Cuánto? 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 Pues治�. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dónde Chrome. Quintarを? workersは, POV antenna? They're in a number of microsoft� computations. Dónde Ryan? Dock are in and number of microsoft. Y they talk? How many mushrooms? People�varrate 25 of them A 2040 o a 2040 años. Esas tasas no van a ser suficientes. ¿De reducción de emisiones? Tenían que aumentar ustedes mucho. Entonces ustedes aumenten .5, 2.5, 2 en 1.5. No cambiaron nada de red ni del área. Porque nosotros habíamos dicho eso en base a la construcción de miles de ciudades. Ay, pero ellos también ya crecieron. No, pero no. No, no, también. Nosotros normal, 1.5. No, nosotros 2.5. Todos 2.5 aumentamos. Sí. Sí, todos 2.5. Sí, está muy difícil que nosotros hablemos. Ok, tienen que tomar un acuerdo. Pero si no aceptan. Pero 1.5. Sí, pero no va a ser suficiente. Es que es mucho. No, es muchísimo. Para el nuestro. Sí, para el nuestro. Sí, para el nuestro. Muchísimo. Pero es que yo estoy mencionando a veces que los de emisión para 2030 ellos también tienen que bajarla. No, y nuestras tasas de emisiones no son tan grandes. Sí, las otras de quito. No, sí son de ellos. Juan. Sí, la de emisión. 114% para 2030. Pues sí, pero nuestra tasa de emisión es súper mínima. ¿A 114% creció? Pues sí, güey, pero ellos a 102. O sea, es una diferencia, no es como tan diferente el porcentaje. Pero comparado a nuestra tasa de emisión per cápita de nuestro país con la tasa de emisión per cápita de los de desarrollo, sí es muy... Claro que no son tanto. 30. Ahí está. Último minuto. ¿Con qué tienes más promociones? Sí, sí, sí. Si no hay modificaciones voy a tomar ese cuadro como está, ¿eh? Ya, ya. No, ya te cambiaron acá. Sí. No. No. Sube la dos y todos fuimos juntos. No, pero sube la dos y sube la dos y sube la dos. Entonces nos vamos a... No, ya se quedó así. O sea, o subes tu red y tu área o subes tu red y tu área. Sí, tienes que subir la dos y la dos. Pues por eso todos fuimos juntos. No, ya te bloque. Ya tu bloque es el que queda. ¿De dónde están los otros dos países? Pero yo estoy de acuerdo porque estamos invirtiendo en reducción de emisiones. Vamos a invertir punto 5 en red, punto 5 en área forestada y aparte vamos a invertir mucho más que todos los demás en el forum. O sea, también ya. Considerando la proyección a los 2030 los dejo a ustedes con mayores compromisos que a nosotros. India y China. India y China, ¿ve? Yo no soy India y China. Yo no soy India y China. Ok, agradezco su colaboración, tomamos estos datos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Los países de envío de desarrollo con esa configuración anterior, sí tenían un pico. Recuerden que todos marcaron un pico, continuaba y después decían en qué año iban a diminuir. Entonces, los envíos de desarrollo realmente empezaron muy tarde. Sí, pero esa gráfica... No, pero eso fue lo bueno. Mi río también. Mi río también. Ya somos la correda y el movimiento que no sabe exactamente esa misma gráfica. Seguimos siendo los que nos bajamos de muertos. Entonces, miren, estos son usando datos de FAO con respecto a lo que está ahorita y lo que se puede proyectar. Entonces, si los países se entienden en desarrollo, ¿qué son desarrollados, perdón? Tienen con sus compromisos que hicieron. A esto considerando configuración de red y aforestación, como ahora ya está ahí. Actuar y actuar ya. Por eso lo mencionaba tanto. Entre más se tarda uno en tomar decisiones, esto va a seguir subiendo. Entonces, si lo hubieran tomado antes, hubieran llegado como a Estados Unidos, como a los países desarrollados, podría haber que ir como a algunas de esas. Entonces, el punto central no es en tratar de ver cuál es la tasa, o cuánto podría yo contribuir con la forestación o con red. Sino el punto es, ¿en qué momento es piezo? Por eso es tanta la urgencia de que en esta convención, Marco, que va a haber ahora, debe tomarse una decisión ya. Vamos a ver cómo fue con las partes por millón. Con esa configuración. ¿Bajó? Sí. En la anterior. Pero no llegó a ser mayor, igual que los años 50. ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, que la temperatura también sobró solo 2 grados de antigas. Y a los compañeros. Quedó un poquito abajo. La ruta anterior era 1050, aquí hay un poquito arriba de 1050, de un metro. Entonces, ahorita quedó exactamente un metro en el año 2100. Ah, perfecto. No es más sombrista. ¿Y eso está muy ambicioso? Vamos a ver eso que tú dices. A ver, ¿cuál configuración podría ser la idea para empezar a hacer cosas? Empezar desde el 2020 en todos los países. 2016. Primero de enero. Pico sea en 2015. Que se mantenga y empiece en el 2020. Vamos a ponérselo a ver. No, 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 no. No, 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 no. Si ves, ya las personas están muy cercanas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos empezaban a hacer cosas en el mismo tiempo. Inclusive los compañeros inundados podrían haber hecho cosas un poquito más adelante y tal vez la diferencia no se hagan. Pero es que son términos comparativos entre bloques, ¿no? Es imposible depender. Ahora, en temperatura, ¿qué tal nos hubiera ido con una configuración? Ah, wow. La raza. Cambiándonos los dos años. Y, con respecto al incremento en el nivel del mar, de forma más incrementaría. Medio metro. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hicimos, cuando vieron la calculadora global, había toda una configuración? Esa sí estaba muy compleja, ¿no? Es una configuración muy compleja en la cual tienen que considerar la energía de cada país. O sea, muchas más de esas cosas que debes considerar. Y aquí está muy resumido. ¿Qué resultado quiero? Voy a hacerlo en este número, en este número, en este número, en este número. No era tanto retórica para ponerlo. Lo siguiente sí era, me gustó mucho, como se hizo la discusión. En Copenhague, en algunos medios, estos fueron los que dijeron algunos de los líderes, ¿no? Por ejemplo, a ustedes que les están diciendo mucho a China. Gracias por estas organizaciones. Tengo que incontilladamente que no debemos aceptar reducciones del 50%. Y, este, si no hay ninguna sanción de mutualidad en este proceso, será muy difícil para nosotros para avanzar de una manera significativa. ¿Vas sobre sanción? Profesor, ahí va y es peñal, ¿no? Claro, uno. ¡No! Y no duérmela, ¿eh? Van representantes del país. ¿Qué? Las partes. Entonces, ahí son las organizaciones exteriores, junto con una comitiva que va a la semana. Este, es agarpa. Todos los lugares. La canciller de Alemania dijo, supongamos que los países desarrollados reducen el 100% de las emisiones. Aún así, con la meta de 2 grados Celsius, se deberán reducir las emisiones en los países desarrollados. En desarrollo. En desarrollo, perdón. En desarrollo, sí. O sea, de todas formas, aunque hagan cosas, hay que echarle ganas de nosotros. Sí, pues sí. No, no solamente eso. No solamente cargarle nada. ¿Qué fueron que se hicieron? A tratar de negociar algo. Este tipo de cumplidos no sucederán. Tomar ese tipo de decisión, ¿no? Tener el poder en tus manos, es no solo jugar con tu vida, sino con la de los demás. Y también, decidir como para el 2015 o para el 2030, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, también es como presionar de cierta manera a mi nación, ¿no? Porque yo no le puedo decir, digamos, si yo era india, yo no le puedo decir a india como, no, ya para el 2030 tenemos que hacer esto, esto y esto, porque hay muchísima gente que no tiene educación, muchísima gente que no tiene comida. Entonces, yo como le voy a decir como, voy a quitarte el terreno para, no sé, hacer combustibles o para venderle a los demás, ¿sí? ¿Cómo se va a sentir esa gente? ¿Cómo le voy a decir como, vas a pasar de tener cinco o siete hijos a tener dos, no? Entonces, es un conflicto, ¿no? Muy grande. Realmente, podría resumirlo como, este, impotencia. Sí, exacto. Yo, por ejemplo, en cuanto a esa frase que dijo Barak, creo que sí es súper importante, porque ahorita lo vimos, de que si no veíamos que, por ejemplo, el bloque desarrollado hacía algo, ah, entonces nosotros tampoco lo hacemos, solamente de que tú pongas de tu parte y tú también, pues entonces todos avanzamos al mismo tiempo, y en este caso, pues hacia la meta de no sobrepasar los dos grados. Nosotros como países en vías de desarrollo pequeños, pues no sé, en lo personal sentí como desesperación, ¿no? Porque, pues, o sea, no tenemos dinero, tenemos recursos, pero no tenemos cómo manejar esos recursos. Necesitamos que nos apoyen. Entonces, o sea, que se estuvieran peleando como entre estos dos bloques de países en desarrollo más grandes y los países desarrollados, y que a nosotros nos, como que, no sé, nos hicieran como un lado, o como que lo que sobra para ellos, pues tampoco está chido, ¿no? O sea, también hemos contribuido. Por ejemplo, lo que dice la canciller Ángela Merkel, pues sí tiene un, o sea, se les exigía a nuestro bloque bajarlas todas y tener las tasas más altas, y como dice, o sea, a unos con otros con las tasas más altas, este, lo vimos con el ejercicio cuando se cambiaron todos a partir de 2015, los años para empezar, pues sí se logró la meta, ¿no? Pero cuando se tenían esos datos como los tenemos allá, entonces no se podía, a pesar de que nosotros llevábamos la responsabilidad de tenerlo mucho antes, no se iba a lograr sin el apoyo de los países en vías de desarrollo y los pequeños de desarrollo. Y aparte a países como Estados Unidos, a Chile, o sea, no les importa si aumenta la temperatura, o sea, no tanto como a nosotros, porque a nosotros nos afectaría mucho más que a ellos, y ellos tienen como mucho poder de, de poder imitar eso. Lo único que le podemos ofrecer son recursos y también estaríamos, los inventores, también lo de los inventores, las enfermedades, pero sobre todo lo que nosotros tenemos para ofrecerle a esos países son los recursos maderables o agricultura y todo eso, pero aún así nos dan en la torre si nos siguen explotando. Es decir, la cosa como que a veces se tiene la disposición y que se quiere ayudar, pero te ves limitado por muchas cosas y por muchos intereses principalmente, o sea, yo vi que todos queríamos hacer algo, ninguno de estos bloques quiere llegar a los dos lados mentígrados o sobrepasarlo, pero o sea, tampoco dejas a, o te quitas como todo ese disfraz de intereses, ni, a veces también, ni dejas que los entidades del otro fluyan, aunque tú ceras un poco, ¿no? Siete y ocho. Es solamente del día en que llegan los representantes de alto nivel. Una semana antes, como diez días antes, están los negociadores, y es todo un grupo técnico, jurídico, científico, que acompaña a cada país. Obviamente, por ejemplo, Estados Unidos, está en una nube de personas, y los países que tienen muy pocos recursos, solamente llevan, mandan a sus representantes. Pero entonces, durante todos esos días, se pasan discutiendo un texto, ¿no? ¿Cómo se vio el texto? Por eso les insistía yo mucho en escríbalos. Cuando sale el texto de ellos que tanto discutieron durante diez días, entonces no se modifica nada. Todo es así como que va. Por eso, cuando les dije yo, se acaba y se queda así, así es como que le da el texto. Y todos los borradores que tienen en relación a un acuerdo, tienen muchísimos de estos pandemizados. Después se van depurando, ¿por qué? Porque se sentaron y durante veinte horas, treinta horas sin parar, estuvieron discutiendo una palabra. Ustedes aquí discutieron datos técnicos y científicos, pero allá, discuten una palabra, porque con una palabra pueden vincular, pueden vincular alguna consecuencia de las condiciones de cada país. Pues muchas gracias. Gracias.